Ayer, al cumplirse un año esta barbaridad, comer con mi familia, dicho sea de paso, la mala fe siguió, ¿no? El jueves empezaron a correr rumores, sobre todo en el colegio de mis hijos, que porque iba a haber protestas, bulla, etc., se suspendían clases. Imagínense. Es más, una embajada extranjera se arrogó la facultad, el abuso, eso es terrible. Incluso el cónsul es el que manda el mensaje de suspender clases en un colegio privado de Quito, porque es un colegio binacional. ¿Qué se creen? ¿Dónde creen que están? Señores, aquí el rector de la educación de este país, público-privado, se llama Ministerio de Educación, y ustedes me vuelven abusivamente desde una embajada a suspender clases, y los expulso del país. Aprendan que aquí somos un país soberano. ¿Qué se creen? Desde una embajada ordenaron suspender clases. Tuvimos que salir a los medios de comunicación y decir, mañana hay clases. De todos modos, muchos chicos ya no fueron, fue muy tarde el anuncio, se les había dicho que no había clases. Desde una embajada, es un consulado, diciendo mañana no hay clases. Y cuando se los ordenó, usted no tiene ninguna autoridad para suspender clases, peor, si no hay una justificación adecuada, me ordenan que hay clases. De esa misma embajada revirtieron la orden. Pero mandaron a sus nacionales la recomendación que los ciudadanos de nuestro país, si no, vayan a clases. Los hijos de los ciudadanos de nuestro país. Bueno, tendrán, ya van a ser llamados a Cancillería, con el país no se juega, señores. Y el Colegio Americano no tuvo clases. Tendrán que responder sus directores. Ya basta de tanta manipulación, tanta mala fe. El 30 de septiembre no pasaba nada, pero solo por hacerle daño al gobierno, solo por fastidiar al presidente, y lo más sagrado que tiene el presidente es que es su familia, todos estos rumores, todas estas maniobras, y qué lástima que se han prestado estas cosas hasta una embajada extranjera. No vamos a permitir estos abusos. Y tendrán que responder los responsables de que no haya habido clases en el Colegio Americano de Quito, y los que mandaron las órdenes desde una embajada para que se suspenda clases en un colegio de Quito.